¿Qué es el fin de semana que acaba de transcurrir? El fin de semana que acaba de transcurrir ha sido bastante caliente debido a los incendios que se han provocado en diferentes lugares o que han surgido. Uno no sabe si decir provocado o surgido porque Abel Martínez en Santiago acusó al Partido Revolucionario Moderno, José Rafael Vargas en Moca también hizo insinuaciones de que los incendios habían sido provocados. En el caso de Santo Domingo, el ministro de Obras Públicas Ramón Corripio agradeció a los cuerpos de bomberos. ¿Ramón Corripio o Pepín? Pepín, no, no es Pepín Corripio, es Corripio. No, pero ¿el apellido Corripio o es apellido Pepín? Apellido Pepín, Ramón Pepín. Sí, o sea que Corripio no es. Tienes razón. Entre los dos apellidos hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. De unos cuantos miles de millones. Sí, es verdad, es verdad. Ramón Pepín, él dio declaraciones sobre cómo evitaron este fin de semana, dice él, que el incendio llegara de Duquesa hasta varias comunidades y que incluso afectara al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer. Dice que varios cuerpos de bomberos de los diferentes ayuntamientos de los municipios del Gran Santo Domingo se combinaron y conjuntamente con obras públicas, con el Ministerio de Medio Ambiente, evitaron una tragedia mayor. Estas acusaciones especialmente las que hizo Abel Martínez en Santiago parece ser que van a los tribunales. Ya el Partido Revolucionario Moderno acusó de difamación a Abel Martínez por las imputaciones que hizo en contra de los alcaldes de los distintos municipios en donde se produjeron algunos incendios. Tomar una situación como esta. Bueno, también hay una petición, Gustavo, hay un grupo importante de legisladores, personalidades, y grupos o personas que han sido funcionarios, ministros de Relaciones Exteriores, etc., han pedido que no sea el Ministerio Público ni la Fiscalía del Distrito Nacional ni la Policía Nacional quienes realicen una investigación sobre el caso en que fue imputado por la Policía Nacional, fue apresado también un coronel de la policía al que le hicieron acusaciones de haber sido el auspiciador del intento de fraude o de sabotaje de las elecciones del 16 de febrero. Al coronel Peralta. El coronel Guzmán Peralta. Guzmán Peralta. Y entonces todo esto está en medio de un proceso que es como de campaña electoral. No, ahí es que iba. Yo creo que todo esto está marcado por el momento político, aunque no hay una campaña declarada en los hechos, está abierta y muy intensa, por cierto, porque además de los anuncios que se hacen, sobre todo a través de redes sociales, unos que otros medios, ¿verdad?, o canal de difusión, también hay una polémica fuerte, intensa, a través de las diversas redes sociales, como llaman, el Twitter, el Instagram, Facebook, ahí se dice de todo y hay unos anuncios que se pasan en YouTube acusándose uno a otro. Entonces, todo eso de que, bueno, Abel Martínez acusa al PRM, aquí se había dicho que eran personas del oficialismo, que posiblemente le habían pegado fuego a Duquesa. Son cosas que yo la dejo en ese escenario de la bruma, de la duda, porque me parece tonto, estúpido, sea usted oposición, obvio, que en este momento quiera ni que pegarle candela a un vertedero, porque, ¿cuál es la ganancia? Por ejemplo, ¿cuál es el alcalde de Santo Domingo Norte? ¿De qué partido es? Del PLD. Del PLD. En el caso de Santo Domingo Norte. Él mismo le pegaría fuego a él, no pienso. Y la oposición, tampoco, porque no solo eso perjudica a Santo Domingo Norte, eso perjudica al distrito, perjudica a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo Oeste. O sea, es una cosa que yo no le veo pies ni cabeza, igual lo de Santiago, que por demás, si es verdad que alguien fue, olvídese que eso se sabe. Si es que alguien intencionalmente, con motivo político, porque puede ser como que era por bellaquería, lance algo. Pero el vertedero de Jaina estaba con un incendio de hace dos meses. Ya ese se aplacó un poco. ¿Cuál era la intención? Si fue intencional el incendio de Jaina. Esas cosas las dejo... Todas las explicaciones que se han dado en el caso del vertedero de Duquesa, no parece que haya habido... No, ni en el Santiago tampoco, yo no lo creo, o sea... El problema está en el manejo de esos vertederos. ¿Cómo se está manejando la basura? ¿Cómo se almacena la basura? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para que no haya ningún tipo de incendio? Porque en realidad... Y sobre todo... Tiene que darse algún procedimiento. Es una vergüenza que todavía la zona urbana principal, que es el Gran Santo Domingo, es decir, distrito y la provincia, todavía tengan un vertedero de ese tamaño a cielo abierto. Eso es una cosa realmente vergonzosa. Y tanto que se ha hablado, tanto que se ha invertido, se ha buscado empresa privada. Es una barbaridad que eso esté ocurriendo. Cuando tú vas hacia el Cibao, tú te encuentras, antes de llegar a Villa Altagracia, un terreno enorme a mano derecha, que ahí hay un vertedero de basura de Villa Altagracia a cielo abierto. Prácticamente al lado de un bosque. Y miren que creo que la alcaldía de ahí había dicho que había resuelto eso ya. Parece que no. Entonces, bueno, es un problema... El de Santiago de Rafael más o menos se solucionó. Como es un proceso de hace ya varios años, incluso de la última administración de Suez, y yo la de Cerulli, y ahora con Abel Martínez. Pero Abel Martínez dice... Con cierto control. Abel Martínez dice haber evitado o controlado un intento de incendio. Pero ese no... No sé cómo él tan rápido hizo una investigación. Ese no es ha sido abierto. Él habló de otro lugar, fue que supuestamente lo incendiaron, ¿no? Ya. Que no es del municipio de la ciudad de Santiago. Bueno, pues la campaña electoral de todos modos está en marcha. Los candidatos presidenciales siguen actuando. Siguen actuando como si estuviesen apoyando a comunidades y a ciudadanos. El Partido de la Liberación Dominicana ha dicho, no estamos en campaña, estamos combatiendo el coronavirus. Pero obviamente es una actividad de campaña electoral toda la que se está haciendo. La Junta Central Electoral sigue actuando con interés de llevar a cabo las elecciones el 5 de julio. A mí me llama la atención que hoy Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República y aspirante a la misma posición en la candidatura del PLD para el próximo periodo de gobierno, ha dicho que ella entiende que debe extenderse hasta julio, la cuarentena. ¿Y hasta qué tiempo de julio? ¿No dice? Pero 5 de julio es fecha de las elecciones. Pero decía, hasta el primero y en cuatro días vamos a lo otro. Entonces, que igualmente se extiendan los programas de apoyo sociales del gobierno. Bueno, tú no se definiste la declaración del presidente del Pleno de la Junta, el doctor Julio César Castaños Guzmán, que dijo que sí o sí hay elecciones. O sea que parece que ya eso está determinado a no echarse hacia atrás. Pero depende del gobierno, Gustavo. Porque si el gobierno extiende o por lo menos toma medidas... Si propone, porque tendría que aprobarse en el Congreso. Y yo no creo que en esta ocasión el Congreso le vaya a aprobar eso. Pero independientemente de que el Congreso apruebe o no la emergencia, la extensión de la emergencia nacional, el gobierno tiene autoridad para tomar medidas de protección independientemente de la... Sí, pero no evitarían las elecciones. Ya. Porque no pueden... Toque de queda no lo puede hacer. No. Eso tiene que ser amparado en una aprobación del Congreso. Estado de emergencia tampoco. No. O sea que eso no evitaría que tomando medidas de prevención se puedan llevar a cabo los comicios. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que el reinicio de actividades no es una cosa de un día para otro. Él ha dicho que eso hay que llevarlo al paso. Pero nadie ha dicho que de un día para otro. Está bien, pero él está haciendo la aclaración. O sea, yo no entiendo a quién le responde con eso. Porque que yo sepa, nadie ha dicho de un día para otro. No, no, no. Nadie ha dicho que de un día para otro. Nadie ha dicho eso. Todo el mundo entiende que la gradualidad en este caso es... Que se deben ir preparando, que modalidades de que los negocios abran tomando prevención, evitando las personas, el número de personas habituales. ¿Tú te diste cuenta de cómo aumentó de manera extraordinaria el número de personas infectadas de un día a otro? Sí, él dio una explicación diciendo que... y si no se entiende perfectamente. Hay muchas más pruebas ahora. Exacto. Se están aplicando las pruebas. Y la medida que se hagan más, va a aumentar más. Llegaron los reactivos y ahora se pueden hacer más pruebas. Y entonces, de un día a otro subimos 500 por lo menos. Sí, y va a seguir aumentando. Ya. Pero el hecho de que estemos detectando tantos casos es una señal. No de que está disminuyendo. Bueno, el ministro ha dicho la letalidad está bajando. Relativamente, sí. Relativamente, sí. Pero, obviamente, esto es sumamente preocupante. La gente, de todos modos, ha ido relajando las medidas de seguridad. Y yo creo que eso es en todas partes. Y se ha retomado ya la actividad. Ya me decía la compañera Alida Giuliani, que ella es española, periodista que estuvo con nosotros, que entrevisté a distancia. Que en España igual. La gente ya un poco ha ido aflojando la cosa y las autoridades tienen que ir recordándoles a las personas que todavía. Y en Estados Unidos hay ya alcaldes y gobernadores locos por abrir sus estados. Ya, pero... Y Trump también está presionando. El Central Park, el Central Park, por ejemplo, ha vuelto a convertirse en un lugar de reunión y de actividades cotidianas permanentes. El expresidente Obama hizo una crítica muy dura diciendo que era un desastre. la forma que se ha manejado y Trump dice que no, que eso ha sido una cosa muy bien hecha. Ahora yo no entiendo porque... No, pero lo de Trump no tiene punto de comparación. Y se han muerto tantas personas y va a caminar un millón y medio de infectados. Sí. Hacemos una pausa. como la Constitución de la República establece que el pedido del estado de emergencia debe hacerlo el gobierno cinco días antes de que vence el plazo de la emergencia vigente. De la emergencia vigente. Entonces, en este caso, el día de mañana, martes, que estamos a 12, 12 de mayo, el presidente de la República debía solicitar al Congreso Nacional la extensión del periodo de estado de emergencia en el caso de que el presidente... Porque de mañana 12 al 17 que cuando vence ya están los cinco días. Así es. Porque mañana sabremos qué va a pasar. Y luego ya le tocará al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados. Sí, ahí es que está la diversidad porque en el Senado no hay problema. En el Senado no hay ningún problema. El Senado aprueba lo que el presidente ha pedido cada vez y la Cámara de Diputados es donde se detiene el asunto. Hay posibilidad de decirle que no. Y tiene que volver realmente al Congreso. Gustavo, luego, hay otra previsión que ha hecho ahora el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía dominicana va a ser impactada y los ingresos en moneda dura del Estado dominicano del gobierno se van a reducir en unos 6 mil millones de dólares. Bueno, ahí prácticamente está el dinero de las remesas. Pero como consecuencia, sí, pero no, las remesas se reducirán un 30, un 35. Pero yo digo, el monto es parecido a lo que nos entra por remesas. Sí, parecido. La remesa es un poco más. 7 mil más o menos. 7 mil 500 millones de dólares. Pero en el caso de la previsión del Fondo Monetario abarca la reducción por la actividad turística, la reducción de las remesas, la reducción de las zonas francas y la reducción de las exportaciones dominicanas en general. Es decir, que hay un análisis en el que la economía dominicana va a ser impactada, muy fuertemente impactada, y esto obliga a los economistas dominicanos, bueno, pues, a hacer análisis y escenarios en los cuales el gobierno tendrá que manejarse con un apoyo muy fuerte para la reactivación de la economía, pero al mismo tiempo sin dejar de observar el tema de la compensación social por los amplios sectores y por las muy notables desigualdades que hay en la sociedad dominicana. Y no dejar caer la producción. Me pareció importante y eso es plausible y que si se hace bien como debe ser con toda la transparencia, lo que anunció la semana pasada el gobierno de las compras a los productores locales de huevo, pollo y otros insumos, arroz, muy bien, y la entrevista que tú le hiciste yo casta que ella habla de que no, que se está tomando en serio todo el tema de que se rija todo por la ley y la transparencia, excelente, porque no se debe dejar caer la producción local, ahora que se ve lo importante que es, no solo para el consumo nacional que no puede dejar de abastecerse el mercado local, sino porque si se nos caen las exportaciones, también eso lesiona la economía y si hay una buena producción se puede exportar. Yo también tuve la oportunidad de hablar el viernes de entrevistar a José Luis Malcún, ex gobernador del Banco Central y él dijo que las pérdidas del Estado Dominicano como consecuencia del COVID-19 van a sobrepasar los 200 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, pero si analizamos lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional implica que estamos más o menos en el mismo punto. Bueno, 6 mil millones de dólares, ¿verdad? Sí, tú lo multiplicas por 5, casi 300 mil millones. Sí, sí, es así. Sí, es así. Pero, de todos modos, lo que me asusta es que él dice que tal vez se tenga que tomar mucha plata prestada y yo no sé si podamos resistir más endeudamiento. Bueno, pero el gobierno sigue recibiendo préstamos. el gobierno ha recibido fondos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa es una parte que se hace uso cuando hay una dificultad de los países que son miembros del fondo, ¿verdad? Y luego ya habría que pensar en la posibilidad, yo hice la pregunta, le dije, bueno, ¿hay un escenario para una reforma fiscal en República Dominicana? Lois Malcume dice, no, no, no hay escenario para reforma fiscal. Bueno, que sería muy complicado porque todos los sectores están perjudicados y los más fuertes resisten, pero yo no creo que la mediana y pequeña empresa puede resistir. Va a depender mucho de lo que decida el próximo gobierno que asuma a partir del 16 de agosto. El 16 de agosto, obviamente, creo que la decisión de nosotros lo decíamos el viernes, el presidente Danilo Medina no pretende ni desea mantenerse más allá del 16 de agosto. Es que sería buscarse un problema innecesario totalmente. Vamos a hacer elecciones. Pese a todo lo que hemos mencionado antes, que el ministro de salud dice que esta reapertura ahora no se puede hacer, que eso es mucho más suave, que la vicepresidenta de la república dice que hay que extender los programas hasta junio y parte de julio. Eso implica, bueno, que entonces las elecciones estarían en dudas. Mira, como aquí se manejan muchas teorías de conspiración siempre, hay una que está en el mundillo político muy caliente de la posibilidad de que se arregle la cosa y que se extienda y que se permita un arreglo con la inscripción de la candidatura y hacer cambios. Y se está rumorando por unas cosas que ha dicho el expresidente Fernández como que habría un reencuentro como entonces como como que la gente se volvería reunida en su casa algo así fue pero él hacía una alusión como a los ex-PLDistas aún no se han ido con él y como de volver a reunir la familia. Entonces eso ha dado lugar a muchas especulaciones que están en esa misma línea de que si bueno sería un escenario en que no se puedan cerrar los comicios entonces un escenario en que se apruebe que se permita que cambios en las candidaturas inscritas porque sería algo así como inscribir a Leonel y entonces no pero lo que se retirar a Gonzalo todo es especulación todo eso es especulación nadie ha dicho nada no pero lo que pasa es que también este escenario ha favorecido a Gonzalo Castillo y lo ha favorecido mucho porque bueno no hay discursos no hay que expresarse no hay que hablar bueno Ángel si habló de un debate yo veo muy improbable entonces en este escenario es una situación en la que lo que se está viendo a él le ha venido bien no es los programas de gobierno de los candidatos sino los hechos en el terreno sino las actuaciones en el terreno que todos todos dicen que no es campaña pero es campaña tú ve a Gonzalo y Gonzalo dice no 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 nosotros estamos en acción entonces Gonzalo se presenta como un hombre de acción no como un hombre de palabras que es lo que dice bueno Leonel él tiene palabras muy bonitas y él sabe hablar pero en acción en acción es Gonzalo entonces en ese terreno pero yo creo que ese es injusto con el expresidente Fernández tú puedes estar de acuerdo o no pero además del que se expresa y hace uso con propiedad de la lengua castellana él también presenta propuestas ahora que esa propuesta luego no se cumpla o no sé es otra cosa pero la presenta muy bien claro además Leonel tiene la experiencia de haber sido tres veces presidente de la república sabe lo que es políticamente correcto sabe cómo es que eso no se puede echar a un lado claro digo porque quizás no se puede tratar de minimizar a Leonel Fernández pienso yo que sería un error de sus competidores ya pero bueno ahí hay una competencia porque realmente mientras Luis está en primer lugar muy fuera de esa competencia Gonzalo Castillo y Leonel Fernández están compitiendo o Leonel está tratando de competir con Gonzalo en los porcentajes que se le atribuyen en diversos estudios de opinión pública de pacto tácito entre Leonel Fernández y Luis porque ellos unos a otros no se ven en este momento como competidores son aliados incluso pero un aliado coyunturales coyunturales para las candidaturas al congreso si ellos dos quedan y desplazan a Gonzalo usted verá que vendrá una competencia fuerte ahí se darán duros entre ellos sí claro que sí hacemos una pausa Gustavo pese a que el número de personas infectadas por coronavirus ha ido en aumento y se ha detectado que por la cantidad de pruebas que se han puesto en práctica se han aplicado es mayor mucho mayor el número de personas afectadas el número de fallecimientos se ha reducido significativamente y eso lo acaba de mencionar el ministro de salud pública que dijo que la letalidad del virus en el país está reduciéndose yo creo que también hay algunos elementos importantes lo que lo que ocurrió en en Australia y la aplicación que se hizo en Puerto Plata de un grupo de médicos del centro médico doctor Burnigal en Puerto Plata más la adopción que ha ido haciendo el ministerio de salud pública José Natalio Redondo el director del centro médico yo lo entrevisté y él habló bastante del impacto de la ivermectina un medicamento para humanos pero que ha habido una campaña en contra del medicamento porque dicen que es para productos veterinarios y no es así es decir el medicamento se utiliza para humanos en casos en los cuales hay problemas relacionados con la erupción en la piel para piojos para otro tipo de problemas pero resulta alentador que los más de 500 casos que se han conocido en Puerto Plata de personas prácticamente sanadas ha aumentado pues en hora buena entonces la ivermectina se produce en el país nosotros somos exportadores hacia toda Centroamérica de ivermectina la ivermectina tiene libre la patente es decir la patente no está registrada a nombre de alguien no es marca comercial no es una marca comercial por tanto cualquiera la puede fabricar eso no genera riqueza la industria farmacéutica cualquiera bueno un laboratorio estoy hablando siguiendo el rigor científico y se supone que aquí los hay no no porque ahorita comienzan a inventar en un patio para evitar eso entonces la ivermectina al mismo tiempo es preventiva tú te la puedes tomar preventivamente en caso de que resulte infectado no va a tener una situación de gravedad y eso bueno pues la entrevista que hicimos a José Natario Redondo ha tenido mucho mucho impacto y la gente anda buscando información sobre el efecto de la ivermectina claro cualquier persona que esté interesada en ese medicamento debe consultar previamente con un médico no lo haga de manera particular bueno pero de todos modos era un tema que queríamos rápidamente mencionar vamos a a dar paso a Máximo Laureano que tiene un informe sobre la situación del coronavirus y los temas a los cuales damos seguimiento en la región del Cibado y particularmente en Santiago adelante Máximo mucha atención en Santiago y en Santiago Oeste por el conflicto entre el alcalde del PLD Abel Martínez y el director de la Junta Distrital de Santiago Oeste Edi Baez un incendio acusaciones contra acusaciones y además apoyo a ambos involucrados en el conflicto de sus organizaciones políticas ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué el conflicto entre Abel Martínez y Edi Baez? históricamente las propiedades que están hoy en la demarcación de Santiago Oeste la ha administrado obviamente el Ayuntamiento de Santiago se crea la Junta Distrital mediante la Ley 65-18 y en las elecciones del pasado 15 de marzo se elige a Edi Baez por el Partido Revolucionario Moderno esta Junta que empezó a funcionar hace apenas algunas semanas ha querido poner algunas cosas claras ¿verdad? con respecto a las propiedades que están dentro de su demarcación pero al parecer esto ha generado algunos conflictos algunas diferencias con las autoridades del Ayuntamiento de Santiago Abel Martínez primero advirtió que desde la Junta Distrital de Santiago Oeste habían estado visitando lugares como el Matadero el Cuerpo de Bombero y otras instituciones por eso se hizo el documento y se envió a los medios de comunicación advirtiendo esa situación lo cierto es que desde la Junta Distrital de Santiago Oeste todavía no tienen clara la situación porque estarían creando una comisión para estudiar cada uno de estos casos por ejemplo el Cuerpo de Bombero está en la demarcación de Santiago Oeste y aunque siempre ha sido administrado por el por el Ayuntamiento de Santiago ellos entienden que ahora debe ser parte de Santiago Oeste lo mismo ocurre con la situación del Matadero Municipal que está en la demarcación de Santiago Oeste pero otra cosa la administración de la Junta Distrital Santiago Oeste también estaría reclamando la administración del vertedero de Rafael y parece que ahí está el tranque parece que ahí está el motor del conflicto en lo que tiene que ver con el vertedero de Rafael donde se produjo el incendio el viernes por la noche y que de inmediato Abel Martínez acusó al PRM de esa situación la tensión subió mucho más a raíz de la muerte de un empleado de la Junta Distrital que reside en esa parte de ese enfoque de Santiago Oeste y que además es miembro del Partido Revolucionario Moderno las autoridades aún no han descifrado la situación para determinar si este caso tiene algún vínculo con lo que se ha venido denunciando con las diferencias entre Abel y Eddie Baez ya serán las autoridades que hablarán de ese tema hay otros casos que tratar pero no tenemos más tiempo será mañana cuando regresaremos a esta sección sigan con Acento TV Acento TV